Muy buenas noches. Hoy vamos a discutir sobre la nutrición en el embarazo. Durante estas primeras etapas de edad gestacional, cuáles son los cambios por los que vamos a ir pasando y qué debemos de hacer desde el punto de vista nutricional. Empecemos con el aporte calórico. Debemos de saber que en las distintas etapas del embarazo, nuestra cantidad de calorías puede ir aumentando, pero notemos cuándo es que podemos ir aumentando el aporte de energía. En los primeros tres meses del embarazo, no debe de existir ningún cambio en cuanto al aporte de energía. Nuestra alimentación debe ser adecuada, debe ser balanceada, debe ser variada, pero yo no tengo que aumentar porciones cuando me acabo de enterar de que estoy embarazada, pues el bebé no requiere mucha más energía de lo que anteriormente va a necesitar más adelante. Sí necesita más nutrientes, por lo que en esta primera etapa es muy importante que usted optimice su alimentación, pero no necesariamente que aumente porciones. En el segundo trimestre vamos a tener un aumento de unas 300 kilocalorías. En el tercer trimestre ya van a ser 450, o sea, 150 más que en la segunda etapa. Y al final en la lactancia va a haber ya un aumento de unas 500 calorías. Pero cuando hablamos de calorías, no sabemos a qué cantidad realmente nos estamos refiriendo. Por eso vamos a poner unos ejemplos de cuál es más o menos el valor calórico de algunos alimentos de manera combinada para que nos aproximemos a ello y nos demos cuenta más o menos de qué es lo que vamos a agregar. Notemos que en dos rebanadas de pan y una cucharada de mantequilla de maní tenemos aproximadamente 190 calorías. Que en tres cuartos de taza de avena con media manzana y algo de leche para cocerla, tenemos aproximadamente 200 calorías. O sea que notemos cómo podríamos nosotros agregar de pronto una merienda adicional, aumentar un poco las porciones del desayuno, si no desayuna definitivamente hacerlo. Pero si nosotros ponemos ahí otros tipos de alimento como frituras, empanadas, embutidos, pues esos números se triplicarían. Porque noten cómo nos estamos acercando a las primeras 300 calorías con alimentos saludables. Eso es muy importante a tomarlo en cuenta. Entonces cuando una madre se encuentra embarazada y ya estuvo en un peso elevado, siempre piensa, ¿y podré yo bajar de peso ahora durante el embarazo? Definitivamente no se recomienda una dieta baja en calorías una vez usted está embarazada. Si necesita de una intervención nutricional para no aumentar más de lo que usted debe aumentar por el bebé en el embarazo, para que el aumento de peso no sea más tejido adiposo, sino esencialmente lo que corresponde al bebé. Debe de agregar ejercicio si se encuentra en sobrepeso o obesidad en el embarazo y sin duda el seguimiento con su ginecólogo porque hay muchos elementos que usted debe de revisar si está en sobrepeso u obesidad que la predispone en el embarazo a desarrollarlos. ¿Y cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son esas enfermedades que nosotros pudiéramos padecer si ya nos encontramos en sobrepeso u obesidad? Y es bueno resaltar que no son exclusivas del sobrepeso u obesidad, pero tienen muchísima mayor predisposición. Entre estas destacan la diabetes gestacional, la preeclampsia que es la elevación de la presión antes de las 20 semanas, tromboembolismo, macrosomía que es cuando el bebé nace de un peso muy elevado, un parto prematuro y anomalías en el bebé. O sea que todas esas son situaciones a las cuales nosotros podríamos predisponernos si estamos en sobrepeso y podríamos prevenirlas si antes de salir embarazadas pues nosotros realmente tratamos de conseguir un peso más adecuado para cuando ya estemos dentro del embarazo. O sea que la nutrición de una persona embarazada se basa en la suplementación de ácido fólico, eso es muy importante, pre embarazo, o sea si estoy pensando en estar embarazada ya debo de empezar a suplementarme con ácido fólico y posteriormente debe de mantenerse con una ingesta. Hierro en el caso de que lo necesite y vitamina D. Si existen deficiencias de estos dos micronutrientes es muy importante que se los suplementos porque en los alimentos normalmente la absorción es muy baja. No conseguimos la necesidad del bebé en alimentos de estos micronutrientes. Necesitamos aporte de calcio y de otros minerales que podríamos si eso obtenerlo con los alimentos. Control calórico por etapas, como les mencioné anteriormente, hacer ese ajuste gradual dependiendo del trimestre en el que nos encontremos. Una ingesta de grasas saludables y fibra. Recordemos que la mujer embarazada tiene mucha mayor predisposición al estreñimiento, a la constipación, como le decimos, y es muy importante ese aporte de fibra de manera aumentada. La actividad física también me contribuye con mejorar el estreñimiento y sin dudas con manejar el tema de la depresión, posparto y preparto que podría darse. El control de los carbohidratos y la sal es sumamente importante, tanto para evitar la diabetes gestacional como una hipertensión o preeclampsia. Y prepararnos para la lactancia, tener una alimentación adecuada para que realmente tengamos una producción adecuada de ese alimento tan especial para la madre. Esto es todo por hoy y que tengan muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!